Hola que tal gente de youtube bienvenido a un nuevo video de gramagutv Antes de comenzar con el video te pediria que te suscribas y que actives la campanita Para que cada vez que yo subo un nuevo video youtube te notifique Y tambien que reviente este video con tus grandiosos pulgares arriba Ya que esta hecho con mucho cariño para todos ustedes Y bueno asi como esten viendo en el titulo el video Como hacer lower gears para power director De este android Si quieres saber como es que se hace el procedimiento Quedate hasta el final del video que ya comenzamos Papu Bueno chicos y chicas de youtube Lo que ocuparemos va a ser PSPhotoshop y PowerDirector Que estan completamente gratis en la descripcion Asi de que pasate por la descripcion Y pasate por mis redes sociales que tambien estan ahi Y tambien mi contacto pues gmail para colaboraciones Contacto de negocios Asi de que me puedes contactar por ahi tambien O si no por mi pagina de facebook que tambien esta en la descripcion del video Bueno En este caso lo que haremos va a ser entrar a PSPhotoshop Y en lo que me meto a PSPhotoshop Y nos vemos alla Bueno Yo una vez aqui en PowerDirector Yo me voy a venir donde esta Donde creo miniaturas Bueno aqui esta donde dice miniaturas Y le vamos a dar donde dice añadir una nueva capa de fotografia En este caso Yo voy a añadir en que sea el color Eh Vamos a ver Que color Un azul Perfectamente Ok Bueno y una vez que lo hayamos hecho Lo que tenemos que hacer es venir a seleccionar a la barrita Y seleccionamos este cuadrado Bueno y una vez que hayamos seleccionado el cuadrado Eh Seleccionamos con las curvas redondeadas Asi Perfecto Y una vez que hayamos hecho eso Le damos donde dice invertir Y le damos a cortar Y le damos donde dice deseleccionar Y Bueno Eh Seleccionamos Añadimos una capa Capa vacia Perfecto Y le damos para abajo Y le damos donde dice relleno y trazo Ahí Eh De seleccionar Relleno y trazo Y seleccionamos el color amarillo Y bueno en este caso como podemos ver Que aqui esta este Ya es donde vamos a hacer el lower heal Ustedes lo pueden estirar Hasta donde ustedes quieran Bueno Aqui esta perfectamente bien Y bueno Y una vez que tengamos eso Vamos a añadir un circulo Que lo vendremos a hacer con la otra opcion Que esta por aqui De herramienta de singular Y Acercamos aqui Y le damos donde esta ahi Y le damos Y comenzamos a ver Desde donde nos podiera quedar bien el circulo Bueno Modo Y lo añadimos Mas Bueno Porque no se puede quedar bien Eh Bueno En este caso Yo le voy a dar para atras Y Para atras A intentar seleccionar uno Y que me quede bien Ok Eh Vamos a intentar A ver si me queda bien este Perfecto Eh Lo editamos Y lo sumemos para arriba Ay Añadimos otra capa Y le damos donde dice capa vacía Y en esta capa Vamos a mover el circulo Que hemos hecho Perfecto Y lo engrandecemos Como ustedes quieran Y lo dejamos aqui Y ya estaria asi al circulo Y bueno Y una vez para que cambie de color Lo que tendremos que hacer Es venirnos que donde dice relleno Y solo buscamos el color Que ustedes deseen ponerle En este caso Quedaria perfectamente el negro Ya que se va a ver demasiado bien Eh Y una vez que este asi Le añadimos el logo de nuestro canal Que vendríamos Yo en este caso voy a ponerle el logo de mi canal Clic este El siguiente Perfecto Y bueno Lo hacemos pequeño Perfecto 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 Va quedando bien Ah Pero antes de todo Vamos a añadirle un Un trazo A A A A A la imagen De abajo A esta Para que quede mas mejor Y se vea bien Pero en este caso Un trazo de dos Para que no se vea A ver tan grueso O si es posible De uno Perfecto Y De Azul Así Perfecto Ahora si Añadimos el logo de nuestro canal Esta perfectamente aqui Eh Lo voy a hacer rapido Chiquito Por aca Y bueno Ya solo quedaria la cuestion De irlo poniendo por aca Para que quede bien Este logo al gil Y bueno Eh Solo lo acomodamos aqui Al circulo Que no se vea lo negro Para que quede bien Ok Perfecto En este caso Si ustedes lo quieren voltear Le dan voltear Pero no Yo en este caso Lo dejare asi Y vendriremos a llenir el texto Que en este caso No vamos a ocupar ninguna fuente Eh Yo en este caso Voy a ocupar una fuente Que ya tenga predeterminada La aplicación de PC Photoshop Que vendría a ser La siguiente Vamos a poner El Gran Mago TV Y Seleccionamos la fuente Que vendría a ser Cualquier fuente Que esta por aca Eh Yo en este caso Voy a poner La fuente La fuente de Fast No Permitame La fuente de Ok Me va a tocar escribir Otra vez El nombre de mi canal El Gran Mago TV Y La fuente va a ser Postión STD Y Ustedes seleccionan El color Que la quieran añadir Yo en este caso Le voy a añadir Un Eh Como podremos ver Un Blanco Si Un blanco Quedaria bien Con el degradado Y el alineamiento De De Como lo puedo aplicar De 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 la Vixel Algo así creo Que le vamos a añadir Le voy a añadir Pero espérame Ahorita que componga esto Bueno y una vez que esté aquí Le vamos a dar Donde dice Fx Y le vamos a dar Donde dice resplandor Pero antes de poner El resplandor Le vamos a poner Un Que se llama Un trazo En este caso Va a ser de uno Para que se vea La letra Bien Y le vamos a poner Uno de negro A ver si se ve bien Perfecto Se ve hermoso así Y le vamos a dar Un Fx Ustedes seleccionan El color que quieran Yo en este caso Voy a seleccionar Este gris Para que este Como color agua O un rojo Me gustaría mejor Vamos a ver uno Que sea Que le combine bien Si ya se Este le va a quedar bien El que le vimos Con anteriormente El Donde está Esto Esto le queda bien Y bueno Y una vez que tengamos Esto que así Solo quedaría Voy a ocultar Esta capa Y bueno Voy a combinar Las que están visibles Ahorita No Este le vamos a dar Un relleno Antes de combinar Las capas Ustedes seleccionan El relleno Que ustedes quieran Yo en este caso Voy a seleccionar Un Rojo Perfecto Y para que se mire Como más Talentoso Lower kills Le vamos a poner Este Que es así Pero Un destellido Así Y Con una JJS Bueno 50 No No es JJS Es un sustain Un 1 Listo Y vamos a subirlo A un 5 Así Listo Y una vez que tengamos Esto para que se vea Más Hermoso Le vamos a combinar Estas capas Así Combinar Visibles Hacia abajo Y una vez que esté Combinada Le vamos a dar Donde esté un FX Un efecto De sombra paralela O muy bien Lo dejamos así Para que se vea Mejor Y bueno Le vamos a añadir Una capa Y la vamos a duplicar Y En este caso La capa de abajo Voy a Le vamos a eliminar El fondo De resplandor Este Perfecto Perfecto Lo eliminamos Bueno Procuremos No No Eliminar Lo Rojo Permítame Lo rojo Quiero dejarlo Ok No se Por que No se Puede Eliminar Eso Pero bueno Lo dejamos Así Entonces Tal y cual Como está Muy bien Lo voy a retroceder Para que Se vea Más mejor Y Le quitaré El resplandor Y bueno Ahora si Lo vamos a combinar Todo hacia abajo Sin el destellido Combinar visible Hacia abajo Combinar visible Y una vez que esté así Vamos a añadir El FX Que es como una sombra Que se va a ver Como De separado Del suelo Bueno Algo así Como 3D Y listo FX Y lo voy a añadir Otra vez Para que se vea Más mejor Y el Víxer Que no se Si es el ponérselo O no ponérselo O el gusto de ustedes Si se lo ponen Yo en este caso Le pondré un Este Le puse Una sombra paralela Para que se vea Más o menos así Y ahora si Solo quedaría De poner el destellido Que ustedes ya saben Que ustedes le quieran poner Yo en este caso Le voy a poner esto Permítanme Le voy a seleccionar Para que se pueda poner El destellido Y ahora si Ahora si Le ponemos el destellido Que vendrá a ser el siguiente Y seleccionamos la zona Donde queremos poner El destellido Y le voy a dar Un 4 Yo creo De que eso Estaba demasiado Y un Un 26% Aquí Perfecto Y una vez que tengamos Esto así Le vamos a dar Donde dice guardar Y lo exportamos En modo PNG Para La galería Y ahora solo quedaría Meternos a PowerDirector Y en lo que yo Me paso para PowerDirector Nos vemos allá Bueno gente de YouTube Una vez que estamos Aquí en PowerDirector Le vamos a dar Donde dice añadir Un nuevo proyecto Y lo añadimos En este caso Yo voy a seleccionar Un video de PowerDirector Que tengo Este aquí Por Bueno que tengo Este video aquí Exportado Donde no escucha nada Y bueno Le damos donde dice Capa de imagen Imagen Y le damos Adobe Photoshop Que es la carpeta Donde se nos va a ir La imagen Que hay que hemos puesto Bueno En este caso Le añadimos La animación Y bueno aquí Antes de todo Le dan a los tres puntitos Y le dan difundido Eso tiene que estar encendido Si no No le funcionará Y bueno Ustedes aquí seleccionan Como quiere Que le dura la imagen El definido tiempo Y bueno Y una vez Para que se vea Demasiado bien Le tendremos que poner Un efecto de fondo Bueno Una música de fondo Ok En este caso Yo voy a poner Esta que le pongo Algunos Videos míos Esperenme Ahorita la busco Golpe interna Llamada Petido Aquí está Ok Y la añadimos Perfecto Y ya para salida Le podemos añadir otra Que vendría a ser La siguiente Buscamos aquí Hay que pasar rápido Y yo en este caso Le voy a poner esta Y ustedes le ponen La que ustedes quieran Bueno Y miremos Como me ha quedado Van a ver Que si Que si Ha quedado Demasiado bien Y bueno Veamos como me ha quedado Si que si Ha quedado Demasiado bien A mi me ha gustado Y Espero que Haygas apoyado Este video Con tus pulgares arriba Que te suscribas Al canal Del gramago TV Y que le dejo Un pulgar arriba Este hermoso video Ya que Lo he hecho Con mucho amor Para todos ustedes Y bueno No olvides Que en la descripción Te dejo mis redes sociales Mi contacto de GMI Para contactos o negocios Para hacer colaboraciones Con ustedes Si quieren Y bueno En la descripción Esta el link De descarga De PC Photoshop Y PowerDirector Última versión Y bueno Arriba te dejo Una encuesta De algunos videos Recomendados Para que tu Pases a verlo Así de que bueno Ahora si Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!